Hola, muy buen día. Bienvenidos a la clase de mi entidad donde digo. Yo soy el profesor Alejandro, titulado en tercer grado de primaria en el Colegio Boston. Hoy voy a dar los temas municipios de Quintana Roo y ecosistemas más importantes en la entidad. Esto aplica para los planteles Ixcún, Quintana Roo y Chichén. Pero antes de empezar necesitamos oxigenar nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Por eso vamos a hacer una pausa activa. Para esta pausa activa voy a invitar al profesor Edgar, que es el profesor de Educación Física. Él nos va a enseñar cómo hacer esta pausa activa para que ustedes lo realicen con sus familiares, con las personas que estén cerca, para también en estos momentos hacer ejercicio. Como no estamos saliendo de casa durante estos tiempos, pues también hay que mantener nuestro cuerpo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el maestro de Educación Física. Soy el maestro de Educación Física. Estoy encargado de hacer la pausa activa. Vamos a hacer lo siguiente, pero antes de eso déjame darte una pequeña recomendación. Ahora que estamos con este tema de contingencia, vamos a darte una recomendación que es muy fácil y sencilla. Acuérdense que nos tenemos que lavar muy bien las manos con agua y con jabón. Después de eso, si tenemos gel antioxidante en nuestra casa, lo podemos usar. Si no, simplemente con el alcohol también podemos hacer uso de eso. Igual, de la siguiente manera necesito que se hidraten bastante, porque ahorita no están saliendo a ningún lado para este ejercicio. Y necesitamos mucha hidratación ahorita en casa. Vamos a empezar con la pausa activa. Vamos a iniciar con unos ejercicios que son ascendente, descendente. Me imagino que te hiciste esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ascendente, descendente? Muy fácil. Vamos a empezar desde nuestra cabeza hacia nuestros pies. ¿Ok? Iniciamos con movimientos sencillos de cabeza. En algunos casos vamos a ocupar 8 tiempos y en otros vamos a ocupar 16 tiempos. ¿Sale? Iniciamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Vamos a mover nuestra cabeza de lado a lado como si estuvieran diciendo no. ¿Listo? 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, iniciamos con los hombros. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos lo vamos a hacer, extender los brazos a los lados y vamos a hacer de forma circular hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cintura lo vamos a hacer de lado a lado. 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De manera circular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a correr en nuestro lugar. ¿Listo? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer un par de veletas. ¿Listo? Ya está bien. Como se hacen las veletas, abriendo y cerrando. ¿Ok? Primero abrimos manos y pies. Luego cerramos y manos a los costados. ¿Ok? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora lo voy a hacer un pie al frente y un pie atrás. ¿Ok? Y las manos igual. Una arriba y una abajo. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Excelente. Muy bien. Ya que terminamos con el pequeño calentamiento, vamos a hacer estiramiento también. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a agarrar con mi mano derecha mi oreja izquierda y lo voy a hacer hacia abajo. De esta manera estiramos los que es nuestro cuello. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Brazos. Vamos a hacer forma de liga diagonal. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ir levantando las piernas, ¿ok? Tratar de tocar con la palma de mi mano la punta de mi pie. ¿Listo? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, excelente. Me imagino que vas a haber hecho muy bien ahí en tu casita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a recuperarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inhalamos aire por la nariz y lo vamos a sacar por la boca. ¿Vale? Tomamos aire todos. 1, 2, 1, 2, 1. Una vez más. 1, 2, 2, última vez. 2, excelente. Ahora sí, ya sudaste un poquito en casa, acuérdate de hidratarte. ¿Vale? Les recuerdo, hay que hidratarse con agua. Si quieren tomar aguas de frutas naturales es mucho mejor no estar tomando bebidas que tengan mucho gas ni nada de eso Agua natural es limonada, camalca, naranja o piña Aparte de eso, esas frutas son muy deliciosas Otra cosa que te recomiendo es que tomas muchas frutas que duran para que tus defensas estén muy altas Y no tengamos un posible contagio de alguna enfermedad Dicho esto, me despido de ustedes que tengan un bonito día Gracias Y ya que nos oxigenamos y nos llenamos de energía para hacer toda la actividad de hoy Les voy a explicar el tema de los municipios de Quintana Roo Como pueden ver, en este mapa tenemos divisiones por colores Estos, todos los que están coloreados son los municipios de Quintana Roo, 11 total Pero para empezar, ¿saben qué es un municipio? Les doy tiempo para que piensen ahorita en casita que es un municipio Muy bien, ¿ya pensaron qué es un municipio? También ya les digo Un municipio es una región o áreas juntas regidas por un ayuntamiento Menor a un estado Un estado, como hemos visto, está compuesto por múltiples municipios El estado de Quintana Roo tiene, por ejemplo, una isla que igual es un municipio Y tenemos distintos, por ejemplo, podemos ver en Morado, a Pumur, a Otón Conpello Blanco Tenemos a Bacalar, Solidaridad Tenemos también lo que es Vento Juárez, que es donde estamos localizados nosotros Y Cancún es parte de Vento Juárez Y tenemos a Cajeres, Lázaro Cárdenas Y tenemos a José Mario Morelos El último es Puerto Morelos Es el último municipio que se ha creado hasta la fecha Junto con Bacalar Antes de eso no eran considerados un municipio como tal Sino era solo una parte de otros municipios En lo que es Bacalar era parte de Otón Conpello Blanco Y la parte de Puerto Morelos era parte de Lázaro Cárdenas y de Tocuárez Ok, como podemos ver tenemos también áreas continentes Es decir, que están al lado Ejemplo, al norte tenemos lo que es Yucatán y parte del mar Al oeste tenemos el mar Caribe Al oeste tenemos a Campeche Y lo que es al sur tenemos la frontera con Benice Y el río Hondo, el río Hondo es una frontera natural entre lo que es Nintana Roo y México Y lo que es Benice Muy bien, ahora que vamos a hacer la primera actividad del día de hoy Es hacer un mapa Lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en un libro Pueden igual tener ayuda a su papá A quien tengan, a sus hermanos, abuelitos Con quien sea que ustedes estén pasando el tiempo que están Que les ayude a hacer un mapa de Quintana Roo Pueden hacerlo así como yo lo hice con distintos colores O pueden separarlo por zona Ahora, por ejemplo, lo tenemos de Isla Mujeres Hasta lo que estuvo, tenemos la zona norte Que es la zona donde se da el turismo Donde hay dificultades enfocadas a los turismas A los turistas y sobre todo por las zonas que se manejan las playas Las zonas arqueológicas Luego tenemos lo que sería, por ejemplo, mi encuentro y José Mario Morelos Que son la zona centro o mancha Esta zona se dedica a lo que es el cultivo Y como se nombra en esta zona centro maya Es donde la mayoría de las personas tienen esta etnia Que es la maya Y se dedican a este tipo de actividades Y por último tenemos el bacalario Don Pompeyo Blanco Don Pompeyo Blanco es parte de lo que es nuestro Nuestra zona principal de comercios pequeños De actividades forestales, cría de ganado Entonces, lo que van a hacer en esto Van a hacer primero un mapa Y lo van a dividir por la zona Luego van a hacer otro segundo mapa Y lo van a dividir por estado Cada uno lo pueden buscar Y como ya había dicho en internet o en un libro Y colorearlos distintos También no olviden poner a Cozumel Aunque es una isla, pero también nos pertenece Es parte de nuestro territorio Igual, si desean hacerlo Pueden colocar de punto color Lo que es el Matarime, Yucatán, Campeche Y Belice Que también son áreas colindantes Y nos pueden marcar Lo que es delinear alrededor Para marcar que son áreas continuas Ok Después de eso La segunda actividad Sería realizar dibujos de las actividades Como ya les había mencionado Económicas de cada una de estas áreas Ejemplo Arriba, turismo ¿Qué pueden poner? Pueden poner lo que son los hoteles Atendiendo a turistas Haciendo distintos shows Etcétera, etcétera Ejemplo En Felipe Carrillo Fuerte y José Mario Morelos Pueden hacer personas cultivando Personas realizando comercio Más o menos como que A nivel local Y en la zona de Bacalario Tom Puello Blanco Pueden hacer reforestación Cilla de ganado, etcétera, etcétera Entonces ahí ya A cada persona Y a su Este nivel igual De lo que puedan conseguir Por ejemplo De hojas en blanco Pueden hacer recortes Pueden conseguirlo como ustedes quieran Le pueden pedir a alguien Igual Que les dibuje todo eso Y ustedes lo colorean Es libre de su creatividad De hacer esta actividad Ok Ahora continuando con los temas El siguiente es Principal es Ecosistema de cristal Ahora Como pueden ver aquí Entre selva Selva, cenote y margar Pueden ver distintas Formas de vida Distinto entorno En cada uno Ejemplo En la selva ¿Qué vemos? Vemos animales Vemos mucho árbol Mucha vegetación En lo que es la selva Hay distintos tipos de selva No todas las selvas son iguales Ni todas las selvas Que fueron muchos años atrás Son las mismas Los ecosistemas van cambiando Pero ¿Qué es un ecosistema para empezar? Un ecosistema Es un conjunto De seres vivos En un área determinada Con un clima determinado Que puede cambiar Conforme al tiempo Ejemplo No es lo mismo el clima De hace 100 o 200 años Que el clima que tenemos ahora Que eso cambia mucho las cosas Los animales se van adaptando Las plantas tienen que adaptarse Igual a ese sistema Algunas especies Perecen por lo mismo Pero Pues así es el ciclo De la vida Y entonces Seguimos Todas las selvas ¿Cuáles son los tipos de selva? Hay tres tipos principales Media Baja Y alta Vamos a empezar por la baja La baja Abarca de lo que son De 5 a 10 metros La altura de los árboles Esto mayormente se termina Por el tipo de Árboles que hay en la zona No todos los árboles Tienen la misma altura Y no todos los árboles Se encuentran en el mismo Tipo de suelo Luego Lo que es la selva media La selva media Abarca de 10 a 25 O 30 metros de altura Ahí Ya estamos un poquito Más adentrados En lo que es La zona De la selva Ya un poco más alejados De lo que es La vida Como lo conocemos Aquí en las ciudades Etcétera Incluso Algunos Pequeños poblados Podrían estar por esa zona Y por último La selva alta La selva alta Abarca de 30 a 50 metros En los lugares Ya casi no llega La gente Ya son Mayormente Lo que los animales Lo que se miden ahí Ok Como pueden ver Hay distintos animales Tenemos animales Como el tucán El mora El moraraña El paisán El jaguar Que se desarrollan En este ecosistema Obviamente hay muchos más Pero estos son los principales En lo que es Quintana Roo También tenemos Águeles como La caoba La selva El chico zapote Que Son usados Por ejemplo Por nosotros Como les había dicho En la zona sur Para la forestación Para nosotros Por ejemplo Para hacer mesas Para hacer sillas Para construir Distintos tipos de cosas Con madera Eso lo usamos Y lo vendemos también Se exporta a otros lugares Igual Por ejemplo El árbol de palo Que se utiliza Para pintar Eso He usado Mucho Antiguamente Para hacer Distintos tipos De prendas Con esos colores Luego tenemos Los cenotes ¿Han ido a un cenote? Los cenotes Son usados Mayormente Turísticamente Se lleva A las personas A los turistas Incluso nosotros Hay algunos Que hemos ido A los cenotes ¿Han ido a un cenote? ¿Han visto las cosas Que hay ahí? Por ejemplo No todos los cenotes Son iguales ¿Por qué? Los cenotes Se forman Por el agua De la lluvia Cuando el agua De la lluvia Cae Va Tallando O rompiendo Lo que es la roca La va rompiendo Poco a poco Y se va abriendo Eso también Determina Qué tan El viejo Qué tan Qué tanto tiempo Se ha desarrollado Ese cenote Mientras más Al interpelio Más abierto Este Un cenote Quiere decir Que lleva mayor tiempo Mientras más cerrado Es un cenote Quiere decir Que lleva aún menos tiempo Puede ser Que no lleve mucho tiempo Porque los cenotes Son un oculto De cuevas subterráneas O cuevas Que dan hacia La superficie Ligeramente Pero mayormente Son corrientes Y cuevas Subterráneas Con agua Dulce Ok Continuemos con los cenotes Hay distintos tipos De cenote Por ejemplo El cántaro Es un tipo de cenote Que está Como Su nombre dice Como un cántaro Está cerrado Y solo la parte de arriba Está abierta Como un traga luz Luego Tenemos Lo que son las cuevas Como clásicamente Hemos visto Las cuevas Que tienen Lo que son las partes Las esterectitas Y las partes de agua En esos lugares También Aunque no parezca Se desarrolla vida No mucha vida Como la vemos Por ejemplo En la ceba O en el maglá Porque pues no Son las condiciones propias Pero sí hay vida Hay murciélagos Peces También se han visto Distintos tipos de tortugas Que viven ahí Entonces Los animales Los animales Y las tantas Se van adaptando A su ambiente Igual Ahora ¿Qué vamos a hacer Con los cenotes? Hay una actividad La actividad Número uno De este tema Es Buscar En el documento Que está Debajo de este video Van a buscar El archivo De los cenotes Ahí tienen Los tipos de cenotes ¿Cómo lo van a hacer? Van a dibujar En una hoja Los tipos de cenotes Y le van a poner Los nombres Ahí tienen Todos los cenotes Para que lo hagan Pueden pedir ayuda A su familia Pueden pedirle a alguien Que les ayude Delineando todo Eso Y ustedes lo dibujan También Otra actividad Que van a hacer Sería la de la selva Van a hacer Eso lo pueden hacer Con una regla O pueden medir Y medir Y hacer los distintos Tipos de selva Las alturas Ya les había dicho Hay una selva baja Una selva media Y una selva alta Entonces van a ir colocando Y van a ir ahí Colocando ¿Qué animales creen ustedes Que se desarrollen En cada uno De estas alturas? Ok Siguiendo con eso En los cenotes También tenemos Algo importante Los cenotes Tenían un aspecto Muy cultural En lo que es La cultura maya ¿Por qué? Porque ellos creían Que era la puerta Al otro mundo Entonces A veces Ahí dejaban A las personas Importantes Y después De mucho tiempo Pues pasó Y nosotros Fuimos descubriendo Por ejemplo Ahí se descubrieron Dos personas O dos esqueletos De seres Que vivieron Hace miles de años Por ejemplo La mujer de las palmas Y Naya En el documento Igual pueden ver Las imágenes De estas dos Dos Reconstrucciones De cómo lucían Basado también En los Restos Que se tenían Ok Siguiendo Por el último Ecosistema Que es importante Para nosotros Aquí en Gistro Es el manglar ¿Ustedes sabían Que el manglar Tiene también Propiedades Anticiclónicas? Aunque no lo crean El manglar Por la densidad Que tiene Friena Lo que son Los huracanes Los tormentos tropicales Los tormentos tropicales Todo eso Nos mantiene protegidos Ahora ¿Qué es el manglar? El manglar Es un tipo de planta Que está como Enredada De hecho La podemos ver En la zona hotelera Cuando ustedes Vayan a la zona hotelera O han ido A la zona hotelera De un lado Tienen como Esos pequeños Árboles O arbustos Pequeñitos Que están todos Enredados Como si fueran A raíz De afuera Eso es el manglar Ahora ¿Por qué es importante El manglar? Para nosotros El manglar Como ya les había dicho Nos toca protección Pero también Ayuda en la purificación Ejemplo Cuando los animales Pueden O tiran O a veces Se tira basura Cuando así El manglar Toma todo esto Y lo deshace Hace un tipo De composta Y Todos estos nutrientes Se van usando Para el mismo manglar O otros animales Ahora ¿Qué tenemos aquí? En el manglar Tenemos Por ejemplo Por ejemplo Ya había dicho El mangue Que es La planta en sí Pero también Hay distintos tipos De peces Lo que son Los calmanes Cocodrilos Distintos tipos De cangrejos También Uno que otro Una que otra Ave Adaptada Igual al área Y En el manglar Hay distintos tipos De manglar Hay manglar rojo Manglar blanco Negro Y botoncillo El manglar rojo Como su nombre Es de un color rojo De un color De rosa Naranja Entonces Este casi No lo encontramos Aquí Sino está un poquito Más alejado De lo que es La ciudad Luego tenemos El mangue negro El mangue negro Como su nombre Es negro Y mayormente Lo encontramos Aquí cerca Al igual que el blanco El blanco Tiene tonos blancos Tonos grisáceos Y Por último Tenemos el botoncillo El botoncillo Son pequeñas áreas Donde se junta El mangue Que se hacen Como círculos Y por eso Tiene ese nombre Igual Tiene a estar Un poquito Más enredado Que el mangue normal En cuanto a esto Que vamos a hacer Las actividades Ok Ahora que ya vimos Todo el tema De principales Ecosistemas De Quintana Roo Lo que vamos a hacer Es Poner en cada uno De los ecosistemas Ya sea por una lista O Por dibujos Que hay en cada uno Ejemplo Yo ya les había dicho Algunos animales Algunos Algunas plantas Que se desarrollan En ese lugar Ahora Aquí van a poner Igual El clima No el clima El clima es distinto En todos nuestros lugares Por ejemplo El mangue Tiene a ser Un poquito más húmedo Y La selva La selva Tiene a ser Un poquito más húmeda Pero también Un poquito más calurosa Entonces van a colocar Todos y cada uno De los animales Igual se pueden guiar En el archivo PDF Que se va a subir Para desarrollar Todo esto Ahí tienen distintos ejemplos Pueden hacerlo dibujado Pueden hacerlo en lista Como mayormente Se les acomode Y poner en cada uno Del manglar Que hay Del cenote Que hay Y de la salva Que hay Ok Ahora Para terminar ¿Qué es importante De todos estos temas? Por ejemplo De todos estos temas Es importante También saber Todos los temas Que hay Que tenemos Pero también es importante Protegerlos Hay que evitar Tirar todo tipo De contaminantes Como pueden ser Aceites Petróleos Incluso Agua contaminada Con lo que usamos Jabón Todo eso Puede contaminar El ambiente Y puede hacer Que los animales Y las plantas Y las plantas Empiezan a morir Igual hay que evitar Tirar basura Hay que evitar Usar medios De contaminación Que sean muy masivos Por ejemplo Contaminar el aire Aunque no lo crean Lo que es el mangli La selva Son áreas verdes Que nos protegen Nos dan oxígeno Entonces hay que Protegerlas De la mejor manera Igual los animales Una vez que Te extingue un animal Empieza como una cadena Si deja de haber un animal Entonces el que lo Comía O el que comía Ese Empieza a cambiar Empieza a ser mayor O menor Eso también nos ayuda Y nos perjudica Igual que la vida diaria Entonces Eso es lo importante De este tema Y ¿Qué nos importa Del tema Del estado De los municipios De Quintanado? Pues a ver ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Dónde está? ¿Dónde llegamos? ¿Qué es Quintana Roo? Porque Para nosotros Es importante Ejemplo No es la misma actividad Que se van a desarrollar En el norte Que en el sur Si yo quiero trabajar En algo de turismo Estaría mejor en el norte Si yo quiero trabajar Algo que sería Como la La forestación O La cría de ganado Estaría mejor en el sur Entonces Eso sería todo El tema De La entidad Donde vivo Y les agradezco Mucho la atención Prestada ¿Qué es Quintana Roo? ¿Qué es Quintana Roo? ¿Qué es Quintana Roo? Gracias.